encontrar al hombre de su vida, rico, guapo, inteligente, casarse, vestida de novia, tener dos hijos, que serían famosos cuando creciesen, y vivir en una bonita casa, con vistas al mar. Su padre era vendedor ambulante, su madre costurera, su ciudad en el interior del Brasil tenía un solo cine, una discoteca, una sucursal bancaria. Por eso Mariano dejaba de esperar el día en que su príncipe encantado llegaría sin avisar. Arrebataría su corazón y partiría con él a conquistar el mundo. Mientras el príncipe encantado no aparecía, lo que le quedaba era soñar. Se enamoró por primera vez a los 11 años, mientras iba a pie desde su casa hasta la escuela primaria local. El primer día de clase descubrió que no estaba sola en su trayecto. Junto a ella caminaba un chico que vivía en el vecindario y que asistía a clases en el mismo horario. Nunca intercambiaron ni una sola palabra, pero María empezó a notar que la parte que más le agradaba del día eran aquellos momentos en la carretera llena de polvo, la sed, el cansancio, el sol en el cénit, el niño andando deprisa, mientras ella se agotaba en el esfuerzo para seguirle el paso. La escena se repitió durante varios meses. María, que detestaba estudiar y no tenía otra distracción en la vida que la televisión, empezó a desear que el día pasase rápido, esperando con ansiedad volver al colegio, y al contrario que el resto de las niñas de su edad, pensando que los fines de semana eran aburridísimos. Como las horas de un crío son mucho más largas que las de un adulto, ella sufría mucho. Los días se le hacían demasiado largos porque solamente pasaba diez minutos con el amor de su vida y miles de horas pensando en él, imaginando lo maravilloso que sería si pudiesen charlar. Entonces sucedió. Una mañana, el chico se acercó hasta ella para pedirle un lápiz prestado. Mariano respondió. Mostró un cierto aire de irritación por aquel abordaje inesperado, y apresuró el paso. Se había quedado petrificada de miedo al verlo andar hacia ella. Sentía pavor de que supiese cuánto lo amaba, cuánto lo esperaba, cómo soñaba con coger su mano, pasar por delante del portal de la escuela y seguir la carretera hasta el final donde, según decían, había una gran ciudad. Personajes de la tele, artistas, coches, muchos cines y un sinfín de cosas buenas que hacer. Durante el resto del día no consiguió concentrarse en la clase, sufriendo por su comportamiento absurdo, pero al mismo tiempo aliviada porque sabía que él también se había fijado en ella y que el lápiz no era más que un pretexto para iniciar una conversación, pues cuando se acercó, ella notó que llevaba un bolígrafo en el bolsillo. Esperó a la próxima vez, y durante aquella noche y las noches siguientes, empezó a imaginar las muchas respuestas que le daría, hasta encontrar la manera oportuna de comenzar una historia que no terminase jamás. Pero no hubo próxima vez. Aunque seguían yendo juntos al colegio, algunas veces María unos pasos por delante con un lápiz en su mano derecha, otras andando detrás para poder contemplarlo con ternura, él no volvió a dirigirle la palabra y ella tuvo que contentarse con amar y sufrir en silencio hasta el final del curso. Durante las interminables vacaciones que siguieron, María se despertó una mañana con las piernas bañadas en sangre y pensó que iba a morir. Decidió dejarle una carta diciéndole que él había sido el gran amor de su vida y planeó internarse en la selva para ser devorada por alguno de los dos animales salvajes que atemorizaban a los campesinos de la región, el hombre lobo o la mula sin cabeza. Así sus padres no sufrirían con su muerte, pues los pobres mantienen siempre la esperanza independientemente de las tragedias que siempre les suceden. Pensarían que había sido raptada por una familia rica y sin hijos, pero que tal vez volvería un día en el futuro, llena de gloria y de dinero, mientras el actual y eterno amor de su vida se acordaría de ella para siempre, sufriendo todas las mañanas por no haber vuelto a dirigirle la palabra. No llegó a escribir la carta, porque su madre entró en el cuarto, vio las sábanas rojas, sonrió y dijo, «Ya eres mujer, hija mía». María quiso saber qué relación había entre ser mujer y el hecho de sangrar, pero su madre no supo explicárselo, simplemente afirmó que era normal y que de ahora en adelante tendría que usar una especie de almohada de muñeca entre las piernas.